El curso de preparación para LPI Linux Essentials es un curso enfocado a usuarios técnicos o auxiliares en sistemas, los cuales les da la introducción al mundo GNU Linux sin irnos en aspectos avanzados de SysAdmin, como por ejemplo, como Linux Foundation Certificate SysAdmin, LPEG1, LPEG2, Linux Foundation Certificate Engineer, RHSA, bueno, las diferentes certificaciones que tenemos, no, esa es la introducción, esto es lo más básico, que vas a poder encontrar a nivel para soporte, ¿listo? Bueno, vamos a ver que debemos tener unos prerequisitos, como en este curso de certificación no contamos con un requisito, lo importante, pasar el examen, no importa, dice que tiempo de vida, es una certificación por vida, por así decirlo, actualmente tenemos unas certificaciones, o la, el examen de certificaciones está con base en lenguajes como inglés, alemán y japonés, para mediados de este año vamos a tener italiano, español, francés, portugués, esto, Dutch, esto, creo que es lo mismo que alemán, chino y simplificado, chino tradicional, información, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a ver realmente en este curso? O sea, ¿cuál es la finalidad de certificarse? Realmente, es poder tener una certificación que nos valide a nosotros como técnicos o como auxiliares, inicialmente, para encontrar un empleo. Sabemos que el mercado de sistemas a nivel de genulinos cada vez está apriendo o está demandando más profesionales. Obviamente, puede pasar que por nuestro gusto, por nuestro requerimiento empresarial, por nuestro potencial, etcétera, no queramos empezar con cursos avanzados como el EPIC 1, 2, 3, etcétera, Linux Foundation, etcétera, sino que queramos empezar por algo un poco más simple, porque no hemos tenido contacto nunca con un sistema genulino, no tenemos un poco ese tema en cuenta, entonces, así que, para eso, vas, vamos a trabajar, ¿listo? Bueno, vamos a ver qué objetivos vamos a tener realmente con este curso. ¿Los objetivos cuáles van a ser? Van a ser esto, conocer la evolución que ha tenido Linux, conociendo sus diferentes sistemas operativos, en dónde se encuentra genulinos, qué vamos a trabajar con genulinos, cuál es nuestro potencial de crecimiento empresarial y profesional con genulinos, los objetivos, las diferentes aplicaciones que vamos a poder utilizar, la mayoría realmente, vamos a ver un poco lo que es OpenOffice y la diferencia con lo que es LibreOffice, Thunderbird, Bit, Stoffer, PostGIMP, vamos a ver aplicaciones de almacenamiento como lo es OnCloud, NextCloud, etcétera, diferentes tipos de servicios, vamos a ver temas de introductorios, o sea, qué trata, de qué se habla en cada uno de ellos, cuál es la finalidad, etcétera, ¿no? Bueno, más no vamos a profundizar porque como te menciono, eso es un curso introductorio. Vamos a ver un poco de la filosofía y del modelo de licenciamiento que se maneja con los software OpenSource, también vemos que acá tenemos los diferentes pesos, vamos a enfocar mucho en los que tienen mayor peso, ¿vale? Este tema de la filosofía, el tipo de licenciamiento es un tema muy sencillo, habilidades para trabajar con Linux, vamos a ver diferentes herramientas, cómo trabajar directamente con Linux, no te vayas a preocupar en esa situación, si de pronto has adquirido algunos de mis otros cursos, en esta vez sí vamos a ver entorno gráfico, acá sí vamos a utilizar un entorno gráfico, vamos a utilizar con la consola gráfica, etcétera, para que te vayas familiarizando en el trabajo. Aunque hoy en día realmente para el usuario final, como te menciono, no es tan importante, ya que todo se hace a través de una interfaz gráfica, pero por tu rol como auxiliar de sistemas, técnico en sistemas, etcétera, vas a tener que trabajar con eso, ¿listo? Vamos a obtener información cómo funciona la shell, o cómo se comporta un comando, las diferentes variables, las diferentes esto comillas, vamos a ver diferentes comandos súper sencillos, vamos a utilizar las páginas de ayuda, es muy importante, es un tema que yo considero muy importante que debemos de tener en cuenta, tiene un peso de 2, vamos a entender cómo está la arquitectura de directorios en GNU Linux, cómo está compuesto, vamos a ver unos simples comandos de podernos mover entre diferentes directorios, ver el contenido de un directorio, vamos a ver después creando y moviendo y borrando archivos, vamos a pasar por esa parte, pero todo eso lo vamos a hacer por consola, directamente, pero utilizando un entorno gráfico, ¿vale? para que lo tengas en cuenta. Vamos a ver un poco ya a nivel de línea de comandos, vamos a ver el tema del directorio de los archivos, comprimir, descomprimir, etcétera, vamos a buscar, redireccionar ciertos archivos, organizar, etcétera, pero todo es un tema muy básico, vamos a crear unos pequeños scripts, para que nos sirva lo que nosotros necesitamos, vamos a automatizar un PIN, automatizar un MTR, automatizar ciertas actividades que se hagan con cierta regularidad, vamos a ver cómo vamos a elegir nuestro sistema operativo entre diferentes funcionalidades, vamos a ver la diferencia entre Windows, OS X y Linux, utilizando el ciclo de vida de una distribución, es muy importante tenerlo en cuenta, cuándo se acaba el soporte, hasta cuándo hay soporte, etcétera, vamos a ver una pequeña también, un versus entre la línea de comandos, etcétera, y en la interfaz gráfica. Vamos a seguir realmente todo este tópico que tenemos acá nosotros, con LPI, vamos a seguirlo tal cual, no lo vamos a organizarlo, sino que vamos a seguirlo tal cual como está acá organizado, ¿listo? Para que cuando te hagan el examen, no vayas a confundirte de pronto, sino que vamos a seguir todo esto, todo ese seguimiento como tal que vamos a tener, ¿listo? Todo ese tipo de cosas se catalogan en cuatro grandes temas, vamos a ver los cuatro grandes temas que son, T-Linux Community and Career in Open Source, vamos a ver ese primer tema que vemos acá, vamos a encontrar también el Finding Your Way on a Linux System, después vamos a ver T-Power of the Command Line, T-Linux Operating System, obviamente está en español, y por último vamos a ver lo que es Security and File Permissions, eso engloba cuatro secciones, una, dos, tres, cuatro, cinco secciones que vamos a ver en este curso de LPI Essentials, un curso que pues a nivel básico va a servir para muchas personas, ¿listo? Bueno, no es más, vamos a ver en el primer módulo, en el primer capítulo, que vamos a ver un poco lo que es el primer tópico, lo que es la evolución, y lo que es popular en GNU Linux, así que no es más, me despido, que pases un buen día.